Tienen que hacer gestos porque tienen que lavarse la cara porque ustedes, señorías, se han equivocado mucho con este tema. Se han equivocado mucho. Les recuerdo que ustedes llegaron a esta asamblea con una propuesta en su programa electoral que era eliminar el agravante penal por la violencia machista. Lo tienen todavía en su programa, señora Guadul, está ahí en la página web, lo pueden mirar. Claro, si quieren corregir esos errores y defender la igualdad y subirse al carro feminista, pues bienvenidos. Nosotros les damos la bienvenida, estamos encantados y queremos que lo hagan. Que lo hagan, por ejemplo, cambiando con nosotros leyes como hace unos días contra la violencia machista. Pero lo tienen que hacer también de otras maneras. Aprueben otros presupuestos, condicionen al partido del gobierno para que haga otros presupuestos. No aprueben presupuestos que suponen precariedad y desigualdad para las mujeres. Defiendan los derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. Apoyen los permisos intransferibles, apoyen las huelgas feministas en lugar de criticarlas. Y sobre todo, por favor, ahorrennos el bochorno y la vergüenza que sentimos en este país cuando vemos a algunos de sus portavoces, por ejemplo, de sus diputados del Congreso, desacreditar a las mujeres y hablar de las denuncias falsas, como hace el señor Toni Cantó. O algunos de sus filmadores, como el señor Arcadi Espada, que va a los platos de televisión a decir que quiere conocer la vida sexual íntima de la víctima de la manada. Cambien esas cosas, dejen de hacer esas cosas. Pero, por favor, no hagan electoralismo y no hagan propaganda con la igualdad y con la conciliación. Y a ver, yo entiendo que después de que sean ustedes el único partido que ha intentado mantener a Rajoy y a un partido condenado por corrupción en el Gobierno tengan ahora que salir a hacer propuestas cosméticas y publicitarias para salvar los muebles, pero, por favor, un poco de seriedad. Y ni con la educación, ni con el derecho a cuidar de los hombres y de las mujeres en igualdad, ni con el feminismo se juega. Y si ustedes van a hacerlo, pues no cuenten con nosotros.